Vamos a hablar de un ejercicio para trabajar la porción posterior del deltoides, serían los pájaros posteriores en máquina, sentado, ¿vale? Esta máquina que también podemos utilizar para hacer aperturas de pectorales y también nos vale para hacer pájaros posteriores. Tenemos que colocar los brazos de la máquina directamente hacia atrás, ¿vale? Ambos brazos en el mismo punto de anclaje, ¿vale? Nos vamos a sentar ahora de cara hacia la máquina, ¿vale? Vamos a coger con las manos exactamente a la altura de los hombros, ¿vale? Ni arriba ni abajo, ¿vale? Ni arriba ni abajo, exactamente a la altura de los hombros. Los codos tienen que quedar en el mismo plano que están las manos y que están los hombros para lograr activar perfectamente la porción posterior del deltoides, ¿vale? Vamos a mostrarlo ahora. Bien, apoyamos los pies en los anclajes aquí, ¿vale? Para estar bien estabilizados, pegamos el cuerpo al respaldo, trabajamos con las manos como dijimos a la altura de los hombros y los codos también directamente en el plano de las manos y de los hombros. Comenzamos a tirar los codos hacia atrás, ¿vale? Hasta lograr la contracción completa de la porción posterior del deltoides y volvemos lentamente hacia la posición de inicio, pero sin llegar a dejar la carga abajo. Mantenemos la carga en el aire, otra vez, llevamos los codos hacia atrás, apretamos al máximo la porción posterior del deltoides y los aductores de escápula y otra vez, volvemos a la posición de inicio aguantando la carga, siempre trabajando con una fase excéntrica lenta, ¿vale? Para lograr activar al máximo las pilas del deltoides posterior. Largamos el aire cuando hacemos la fuerza, ¿vale? Y tomamos aire cuando estamos en la posición inicial. Es muy importante que los codos no bajen para evitar que activemos lo que son los músculos de la zona dorsal, ¿vale? Tanto el dorsal ancho como el redondo mayor, redondo menor, infrafinoso, ¿vale? Que nos ayudarían a mover la carga y le quitarían trabajo al deltoides. Bien, la porción posterior del deltoides, ¿vale? Viene desde el homóplato y va hacia la carga lateral del húmero, ¿vale? Serían los haces 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Del deltoides, lo que llamamos el deltoide posterior. La función principal de estas fibras musculares es tirar los codos hacia atrás, pero siempre y cuando los codos estén más que nada en el plano de los hombros, ¿vale? Ahí es cuando más trabaja la porción posterior del deltoides. Si yo, al realizar el movimiento bajo los codos, ¿vale? Acerco los codos al cuerpo, estaré tirando hacia la zona donde la línea de fuerza que actúa mayormente es la línea de fuerza de la musculatura dorsal. Ahí estaría colaborando con músculos tales como el dorsal ancho, estaría colaborando con el redondo mayor, el redondo menor, el infraespinoso. Por eso, mucha gente cuando lo hace mal en ejercicio y tira los codos hacia abajo, ve que puede mover cargas muy importantes. Cuando realmente vemos que estamos moviendo cargas demasiado elevadas, hay que dudar un poco si realmente estamos moviendo el peso con la porción posterior del deltoides o si lo estamos haciendo con los músculos de la espalda. Entonces, si queremos realmente activar la porción posterior del deltoides, lo que tenemos que hacer es mantener siempre el codo a la altura del hombro, así como la mano también en el mismo plano de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese momento estaremos poniendo la resistencia directamente, ¿vale? En dirección contraria a la dirección en la que se contraen las fibras del deltoides posterior. Con lo cual, lograremos aislar más esta zona y evitar lo que es la compensación que se generaría poniendo a trabajar lo que son los músculos de la espalda para mover la carga. Con lo cual, la utilización de la carga en este ejercicio, más que en otros, en este ejercicio particularmente, debemos trabajar con una carga óptima, una carga que nos permita aislar el músculo. De nada serviría producir un aumento de carga demasiado elevado si realmente lo único que estamos provocando, en vez de lograr una mayor estimulación del deltoides, es poner a trabajar los músculos de la espalda. Entonces, vemos gente que realiza este ejercicio con muchísimo peso y que realmente tiene una porción posterior del deltoides muy pequeña porque realmente no llega, no llega nunca a estimular esa porción, está moviendo el peso con los músculos de la espalda. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una carga óptima en la que podamos realizar un número de repeticiones que oscilaría entre 6, 12, 15 repeticiones, haciendo un recorrido completo sin tener que balancear el cuerpo ni adelante ni hacia atrás. Es muy importante también que cuando volvemos, lo que decimos siempre en todos los ejercicios que buscamos hipertrofiar es aguantar en la fase excéntrica la carga para traumatizar aún más la fila muscular y mantener en el momento final, cuando estamos otra vez en la posición de inicio, la carga en el aire para mantener una tensión continua durante todo el movimiento. De esa forma, vamos a lograr estar acumulando tensión en la fila muscular durante toda la ejecución de la serie. Vamos a lograr, al trabajar lentamente en la fase excéntrica, un mayor nivel de microtraumatismos en las filas musculares que luego generarán un mejor desarrollo, ¿vale? Y un nivel de inicio mucho mayor si trabajamos con los codos en la línea de los hombros y las manos en el mismo plano de trabajo.